Muy buenas a todos, bienvenidos a una nueva skin, esta vez se trata de Corky, una skin nueva que le han hecho a Corky, Corky ala de dragón, y empecemos como siempre por los gritos de guerra. El baile. Y la risa. Vamos a los hechizos. Aquí estáis viendo como se mueve el personaje y como es, aquí le veis. Los auto-atacks. La Q. La Vuelve Doble. ¡Listo para volar! Otra Q. La E. Otra Q. Y las R. Perdón por este momento, pero he tenido que curar a la Alistar. Y la R más grande. Ahora sí que estoy con ganas. Vamos al récord, la recuperación. Y por último, la muerte. Hasta aquí esta skin, espero que os haya gustado, y hasta el siguiente vídeo. Adiós. Chau. 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 Gracias por ver el video.